Hola bellas, bienvenidas, yo soy Damaris, hoy te voy a mostrar como preparo mis uñas para un set de uñas acrílicas Vamos a desinfectar muy bien nuestras uñas, vamos a utilizar un empujador para cutícula Vamos a empujar la cutícula y luego vamos a remover perigio o toda la célula muerta Te muestro de esta forma pero yo voy a utilizar una lima eléctrica, no es necesario pero como la tengo te la voy a mostrar Y voy a utilizar también este tipo de lima que está super bien amigas, te remueve todo, es más fácil y vas a trabajar más rápido Obvio en la caja de info te dejo anotados los productos y te voy a dejar enlace directo donde los puedes comprar Tengo un código de descuento 10% para que ahorren y compren más productos Entonces ese día cambié mis uñas, voy a subir más videos Si tienen alguna petición aquí estamos a la orden, si quieren saludos también comenten en los comentarios Y cualquier petición también aquí estamos para servirles Pueden ver en la pantalla que pidieron este video, así que preciosa espero que te guste Luego de esto vamos a remover muy bien el polvo y luego de esto Este paso puedo omitirlo ya que vamos a remover si tenemos un pellejito ahí o células muertas Lo quitamos con un alicate pero las cutículas yo no recomiendo que las quiten amigas es bajo su responsabilidad Aunque haga uñas usted a sus amigas, familiares, este paso trate de tener mucho cuidado Así que vamos a remover muy bien todas esas células muertas Las cutículas ayudan mucho a que nuestras uñas no vayan a tener infecciones o enfermedades Vamos a limar nuestras uñas naturales, yo voy a dar la forma ovalada o como redonda Ya que los tips que vamos a utilizar usualmente son de esa forma Porque muchas personas tienen las uñas con forma cuadradita Entonces vamos a cambiarles un poco la forma, ok? Vamos a limarlas y también a perfeccionar las uñas naturales Para utilizar otra lima Que recuerden que las limas que estamos mostrando, perdón aquí, eléctrica O para este limado no es necesario Usted puede usar una lima regular Granos 150, estas usualmente las venden de granos 150, 180, de varios granos Y me gusta porque son desechables Entonces vamos a limar siempre para un solo lado amigas Y esto que estamos haciendo es que es el paso para que se adhiera mejor los productos a la uña Luego de esto vamos a medir nuestros tips Tuve problemas con el enfoque de mi cámara como pueden ver Pero bueno Ponemos un poco de pegamento y vamos a pegar el tip en la uña Que el tip amiga sea exacto a nuestra uña Si está muy angosto, ese no lo utilicemos Mejor utilizar uno que está más grande Porque podemos limarlo como usted ver aquí Mire, ya está bien aplicado, queda perfecto en la uña Pero este no, me quedaba muy grande Así que vamos a limar un poco Y claro que podemos hacer que quede perfecto nuestra uña Si aplicamos mucho pegamento en el tip o en la pestaña de la uña Lo removemos y pegamos Recuerde que las uñas o los tips Mejor dicho tienen una pestaña Entonces allí va ese pegamento Y se pega súper fácil Ok, luego de esto vamos a pegar los tips en todas las uñas Y vamos a limar nuestras uñas De la forma o el diseño que queremos para las uñas Porque ya hay muchas formas Estileto, balerina Yo pensé dejarlas así de largas y forma estileto Pero después dije no voy a cambiarlas Entonces cortamos nuestros tips La forma que usted desee Vamos a tratar de que nuestros tips queden todos bien parejos Ya que cortamos todas nuestras uñas Están listas para ya comenzar a aplicar acrílico Vamos a utilizar un deshidratador Yo uso el de IBD pero también preparo uno Este, si quieren ver como díganme en los comentarios Vamos a aplicarlo Y luego de esto vamos a utilizar un primer Este es de NSI Pero la marca que ustedes encuentren estará muy bien Tratemos amigas de no tocar nada Ni estar, no voy a hacer algo No, 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 si no las uñas Esa preparación ya no va a servir para nada Ok Vamos a utilizar ahora el acrílico transparente Aquí le mostré una perla muy chiquita Porque así es como tomo yo las perlas Siempre vamos a utilizar una perla amigas Cristal o transparente Siempre, siempre en cualquier set Y este es el más importante pienso yo Porque es el primer acrílico que tocará tu uña Entonces ya sabe por ese problema de desprendimiento Tiene que hacer todos estos pasos tal cual Si usted tiene algo que hacer Mire, haga eso después que se aplicó esta perlita Así no va a tener ningún problema con desprendimiento Porque a lo mejor llamo a alguien Y el teléfono que no sé qué Y ya sabe puede haber allí polvo Y sus uñas que estaban preparadas Ya se contaminaron Y ya no van a estar preparadas Como usted lo había hecho O lo que vio en el transcurso de este video ¿Verdad? Entonces esto es demasiado importante Para que tus uñas queden perfectas Que duren aproximadamente un mes Y es algo súper fácil también en la preparación ¿Verdad? Así que después de aplicar esta capita De acrílico cristal Vamos a hacer cualquier diseño Así que ya tenemos varios diseños aquí en mi canal También te invito a verlos Si te gustó este video Ya sabes Déjame tu dedito arriba Y tu comentario Pueden ver aquí amigas Que ya están nuestras uñas preparadas La capita de acrílico cristal Ni se nota para nada Pero allí está Muchas gracias Como siempre le mando Besotes y bendiciones Chao